Te has equivocado Y el cariño que encontré yo conociéndote Todo es culpa tuya si mi corazón llega tal vez a girar Y mi corazón será un molino al viento y girará por cien al mismo tiempo Si te parece mal no, no te vayas y no me dejes más Si yo creyé en el cariño que encontré yo conociéndote Todo es culpa tuya si mi corazón llega tal vez a girar Y mi corazón será un molino al viento y girará por cien al mismo tiempo Si te parece mal no, no te vayas o girará por cien al mismo tiempo Y mi corazón será un molino al viento y girará por cien al mismo tiempo Si te parece mal no, no te vayas y no me dejes más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!